Buenos días, estoy en la cuadra 69 de la avenida universitaria en Comas, una de las avenidas más transitadas de Lima. Aparentemente Comas es uno de los distritos de Lima Norte en donde la municipalidad hace poco por mantener la limpieza en la vía pública. Estamos viendo en este momento un camión de limpieza de la vía pública del distrito de la municipalidad de Comas y vemos que ha pasado de largo en la avenida universitaria sin darse cuenta de la gran cantidad de basura que hay en el cruce de la cuadra 69 de la avenida universitaria. Vemos como los carros, los autos tienen dificultades al cruzar por este cruce ya que les reduce el espacio, la basura y el esmante están ocupando la mitad de la pista aquí en la cuadra 69 de universitaria en Comas. Aparentemente Comas es uno de los distritos que hace poco por mantener la limpieza en la vía pública ya que también podemos ver este caso a lo largo de la avenida Los Ángeles y parte de la avenida Gerardo Unger en el cruce con Independencia.